al alcanzar 300 mil suscriptores puedes ganarte una army bomb y un set de potocards para poder ganar el sorteo solo debes de asegurarte de estar suscrito a mi canal activar la campana de notificaciones y comentar tu parte favorita del vídeo o algo lindo que quieras compartir con las demás armys ganas puntos extras y comentas la frase secreta del vídeo espero tengas mucha suerte dile a tus amigos que participen la razón por la que dispatch nunca ha revelado algún noviazgo oficial de los integrantes de bts aunque siempre haya paparazzi siguiéndoles dispatch es una empresa que hace fotos y vídeos oficiales de famosos en corea es conocida por ser una compañía que revela muchos de los secretos de los famosos del espectáculo y en la mayoría de las veces las noticias sobre los rumores que ellos presentan resultan verdaderos como es habitual cada año el primero de enero del nuevo año es siempre un día de mucho suspenso para los fans del kpop porque dispatch publicará los rumores de citas de los ídolos del mundo del entretenimiento coreano el año pasado también fue un año en el que muchos ídolos de la tercera generación se casaron salieron en citas e incluso tuvieron bebés pero durante los últimos ocho años bts nunca ha estado involucrado en un escándalo de citas y esto es lo que la comunidad online está hablando en la víspera del nuevo año sobre por qué es difícil que bts tenga rumores de citas que serán revelados por dispatch salir o casarse para los ídolos en el mundo del kpop es siempre un tema delicado aunque la mayoría de los ídolos limitan conscientemente las citas y el enamoramiento durante su carrera todavía hay muchas parejas en el kpop que se ven envueltas en rumores de citas en la tercera generación de ídolos del pop hay algunos ídolos famosos casados como chen de exo bobby de icon que se convirtió en padre jenny que sale con j dragon por darte algunos ejemplos bts también es uno de los ídolos de esta generación pero no sólo en el último año sino también en los últimos ocho años de su carrera ningún miembro ha salido con nadie o al menos de manera oficial se han conocido muchos rumores pero oficialmente no se sabe mucho aunque siempre han sido perseguidos por periodistas y paparazzi a lo largo de los años bts nunca se ha visto envuelto en escándalos de citas incluso big hit es tan productivo que cuando salió el rumor de que uno de los miembros estaba saliendo armes no tuvieron tiempo de enterarse y hubo un anuncio desmentido justo después incluso dispatch no pudo encontrar un momento para informar de ello esto también causó que algunos cibernautas que no son fans de bts crearon una discusión diciendo esto es lo que siento cada vez que hay un escándalo de citas como es que bts nunca se ha visto envuelto en un escándalo la internauta que creó la discusión en la comunidad online también añadió en su pregunta incluso excluyendo a dispatch debe haber muchos paparazzi siguiéndole la mayoría de las personas que participaron en esta discusión pensaron que la agenda de bts está realmente muy ocupada y todos los miembros están siempre en el mismo lugar por lo que es difícil tener tiempo para tener relaciones amorosas incluso durante sus vacaciones actualizan fotos e información para armes salen con amigos componen música visitan museos o pasan tiempo con la familia algunas personas piensan que bts son conscientes de su actual popularidad y posición por lo que se centran principalmente en la música además algunos fans del kpop también expresaron que si los rumores de citas que dispatch difundió sobre bts resultan ser revelados realmente será una gran explosión no sólo en la comunidad del entretenimiento coreano sino también en relación con la economía de corea del sur este tema ha traído muchos comentarios y rumores unas personas declararon que han escuchado que los paparazzis lo siguieron en eeuu pero no siguieron ninguna información y que esto es porque son buenos para ocultar que tienen novias los incrédulos simplemente piensan que están demasiado ocupados como para tener citas ya que apenas tienen tiempo para dormir aunque la teoría más popular es la siguiente si bien es cierto que los chicos son personas muy ocupadas lo más probable es que en algún punto de su carrera han tenido citas y han salido con personas pero ellos son conscientes de las consecuencias en ciertos fans muchas no estarán de acuerdo con esto por lo que disfrazan a sus parejas como miembros del staff y tratan de estar lejos del ojo público además son chicos con mucho dinero por lo que pagar por reservar un restaurante o un lugar privado no será un problema y último la compañía big hit se sabe que la compañía tiene tratos con dispatch muchas veces hemos visto a los chicos posar para esta empresa en muchas campañas es por esto que pensamos que nunca podrán revelar nada acerca de ellos sin duda saben esconder muy bien su privacidad pero bueno cuéntame cuál es tu teoría al respecto no Gracias por ver el video.